Hey que onda chicos y chicas espero esten muy bien, estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en el canal por fin, estamos en el capitulo 3, si es capitulo 3, ya no me acuerdo la verdad, ya no me acuerdo, no si es capitulo 3 porque apenas llevo dos capitulos Si, estamos en el capitulo 3 y quiero pedirles una disculpa, una mega disculpa, una disculpa del tamaño del mundo, porque no se escucha el capitulo 2 mucho, es mi voz, como les comenté, estaba malo de la garganta y yo estaba haciendo el esfuerzo por hablar Entonces, cuando me di cuenta que se subió, no se escucha casi nada o absolutamente nada, o a lo mejor y si se escucha, pero se escucha muy mínimo Entonces, voy a hacer todo lo posible por hablar un poco mas fuerte, no, no, no estoy gritando, pero estoy hablando un poco mas fuerte Entonces, quiero que se escuche bien y quiero traerles este tipo de juegos, este tipo de serie, porque el hype de la serie, cuando yo lo vi en el capitulo 1 Y es que eso es, en todos los juegos, en todos los capitulos, cuando tu inicias una serie, que dices, bueno, es un juegazo, que dices, es una joya de juego Es un juego que te entretiene, siempre tiene una gran aprobación, ya despues, como que va bajando, osea, tiene sus altas y sus bajas, para que me entiendan Entonces, este, una disculpa, ayer subí el capitulo 2, pero en verdad, una disculpa porque no se me escuchaba muy bien la voz Y traté de subirla un poco mas en el editor, ya no pude, osea, no pude, simplemente fue la voz, fue la voz lo que no estuvo a mi favor Y bueno, ya, 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 casi dos minutos, vamos a continuar la aventura, porque si no, casa de peludo, casa de peludo Muchas gracias por el apoyo, ya tengo ahora, si como quienes, un poco mas de variedad de plantas Tengo 7 plantas, ya es una variedad, el espacio son 6 Y este, hasta donde yo tengo entendido, son 8 espacios Bueno, vamos a agarrar esta, el girasol, la patata, el de hieladizante, este y este No agarro el otro porque tarda mucho, tarda mucho en hacer y la verdad, no, osea, no Si se puede decir que es como una mina, ajá Bueno, es una mina, pero tarda mucho, osea, tarda mucho en, en, en generarse Entonces, no, no, no es una estafa a mi favor Yo la verdad, este, necesito algo rápido, porque, porque no quiero, este, que me maten En el capítulo 2, tenía dos hileras de girasoles Es, un muy buen, una muy buena estrategia de juego ¿Por qué? Porque así, te proporciona más, más solecitos Por ejemplo, en otros juegos, te proporciona más monedas Aquí las monedas son como los soles Osea, no se si me, si me estoy dando a entender Creo que si, si me estoy dando a entender A lo que voy, no me proporciona, osea, me proporcionaba más Pero me quitaba un espacio Entonces, este, yo recorrí un espacio, se podría decir que Que, pues, osea, mis, mis plantas Y, la verdad, pues no, osea, se comían más rápido mis plantas Entonces, voy a intentar, osea, voy a intentar, este, tener otra estrategia Porque, la verdad, esa estrategia no me gustó Se va a quedar, como, como por ahorita Se va a quedar, una hilera Una hilera de girasoles Aquí necesito, necesito, necesito esto rápido Aquí, 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 aquí Pues ni modo, voy a poner esto aquí Ya tengo, se puede decir que la primera hilera La segunda hilera de, de los, de los pisantes, de los pisantes Ok, ok Voy a intentar sacar otro, otro girasol Para que me ayude a proporcionar más sol Ok Recuerdo muy bien que Ese tipo de zombies Era, era un, un problema para mi Porque Este Era este, el del casco El, ay, como se llama el otro, el otro zombie El de la garrocha El del salto, salto con garrocha Obviamente salto con garrocha Ese zombie, como me, me dio muchos problemas cuando lo jugaba Y, me parece que a la fecha me sigue dando Este, problemas Porque Por ejemplo Este Yo tengo otro, otro teléfono Pero ese teléfono Nada más lo ocupo para jugar Ajá, entonces Pues ya me acabé de poder decir que Este juego El del otro teléfono Y yo tengo Este teléfono En el que te lo hizo Para, para mensajear Para navegar Para grabar Para todo Para editar Y en el otro Pues nada más es para jugar O sea No, realmente no tiene chip Ni nada Entonces Este Pues lo, lo ocupo nada más Para esa, para jugar Es Un Un Samsung Kitty Algo así Es de la versión Kitty Por ejemplo Por ejemplo Voy a quitar esto Para que me ayude Para que Algo está a mi favor Aunque bueno Aunque bueno Pues ya Ya la partida Ya está hecha En verdad Mil disculpas Porque Jamás pensé Que me pasara eso Y luego Editando No, no, no O sea Fue un fail Como dicen Como dicen Este es el fail El canal de los fails Y va a seguir pasando A lo mejor Y es este Mi editor A lo mejor es este teléfono No sé No sé No sé No sé La verdad No sé No sé La repetidora Dispara dos guisantes A la vez Estaba la repetidora La de tres No me acuerdo El nombre De la de tres Pero Ahí estaba Vamos a utilizar Esta, esta, esta O Esta y esta Se queda la guisante Guardada Porque pues ya Ya tenemos otra planta Otra planta nueva Ya vamos en el nivel Uno de nueve Ya vamos a acabar Se puede decir que El nivel Completo El uno Vamos a pasar al dos Quiero terminar Hasta el dos No quiero que se haga Tan largo Porque He visto que O sea Si tiene la aceptación Pero por lo largo Por lo largo del video También así como que Se me hace muy tedioso Bueno Yo viéndolo Yo escuchándome Como que digo Bueno es algo tedioso Porque Es mucho tiempo Diecisiete minutos Casi dieciocho minutos El último video Que duró El último video duró Dieciocho minutos O sea No me se puede explicar En el momento Pero Duró dieciocho minutos Y la verdad No 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 quiero hacerlos Tan largo Tampoco Pero ni tan corto O sea Que sea un Un tiempo Intermedio Y que Pues bueno Sea de su agrado Aparte de que Sea de su agrado Pues Este Si no Que los entretenga Ese es este Mi Mi objetivo Que los entretenga Que digan Bueno es un buen juego El peludo nos está contando esto Nos está contando aquello Aunque bueno Últimamente Pues igual He estado en redes sociales Más en instagram Como se lo he estado comentando En En Los últimos Cuatro videos Tres videos Es que En instagram No se O sea Me he estado enviciando Y dije Bueno Y La verdad Me gusta Me gusta la red social Subes tus fotos Aunque bueno Ya hay Algunas normas De este No te la comas No te la comas No te la comas No te la comas Estaba a punto De comérsela A punto Bien Aunque bueno No me da Mucha confianza Esa planta La Con el Estorio Estaba comiendo Ya está a punto De dar las últimas Entonces voy a tratar De protegerla Y este Y Este Y este Y este Y este Le voy a poner aquí La repetidora Para que la ayude Le voy a tratar De proteger Hasta ahí Entonces Como les estaba Comentando En el Aquí viene Aquí viene Este es el zombie Este es el zombie Que Le voy a poner aquí La patata Para que Para que se Baje De la 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 Bien 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 Por el momento Voy a dejar ahí La patata Ah Se le estaba Comentando Entre Semana Pues no No puedo Subir Videos Porque Trabajo Y la verdad Termino Ya termino Muy 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 Cansado Y no La verdad Les soy muy Sincero Nada más Llego a Llego Me baño Llego seno Y llego a dormir Es todo lo que hago Entre Semana Fin de semana Pues ya es un poco Más libre De que tengo que Estar con mi Pareja De que tengo que Estar con Con mi Familia Porque Recuerden que No No todo En la Vida Pues Es este A lo mejor Los amigos O la pareja No No También Tenemos que Tener Un espacio Para la Familia Ajá Aquí El peludo Dándoles Consejos De De los Tiempos De Con quien Tienes que Estar Y con quien No Bueno Aquí Pues a lo Personal Cada quien A cada quien Que realmente Quieren Estar con Sus padres O no Pero Por ejemplo Ya cuando Viven solos Que es mi caso Yo ya vivo Solo Entonces Pues Quien ve por Por Mi alimentación Yo Quien ve por El gasto De la casa Yo O sea Yo tengo O sea Yo tengo Que cubrir Todo lo mío Todo mi Mis alimentos Del día Este Doctor Aunque bueno Gracias a Dios No me ha pasado Nada Gracias a Dios Estoy muy bien Estoy sano Estoy trabajando Y este Pues es eso O sea Yo en tres semanas Pues no veo A mi mamá Bueno A mi familia En general A mi familia Yo no veo entre semana A mi familia Y por eso Los fines de semana Las ocupo para Para eso Para verlos Para visitarlos Para visitar A mi madre Para visitar Bueno A mi familia En general En general A mi familia No nada más A mi madre A mi familia Y este Y a mi pareja A mi novia Porque pues si Es un cambio Muy Es un cambio Muy fuerte Aparte De pues De que De que Entre semanas Se me consume Muy rápido El tiempo Pues digo Bueno En fin de semana Pues ya Estoy con ustedes Estoy con Con mi familia Estoy con mi pareja Y ahí Este Estoy dejando Un espacio Para cada quien En lo que vendría siendo Sábado y domingo El fin de semana Porque bueno El fin de semana Empieza desde el viernes Pero pues igual El viernes Yo estoy trabajando E igual el sábado Trabajo Trabajo nada más Hasta mediodía Pero bueno No sé por qué Les estoy comentando esto Porque Es Es una explicación Del por qué No estoy Tan activo Con ustedes Se van a decir Ay es que a mi no me interesa Tu vida Peludo Pero es una Una breve explicación Del por qué No estoy con ustedes Ajá De por qué No estoy Se podría decir Que todos los días Subiendo un video Nuevo Entonces Pues esa es la razón La principal razón De De por qué No estoy tan Tan activo En el canal Si estoy activo Pero no tan activo La verdad Ustedes son los mejores Le han dado el apoyo No he visto No he visto No he visto Pues sí O sea No he visto El apoyo que lleva El segundo capítulo Porque Este capítulo El tercero Lo estoy grabando Un día después De que subí El capítulo 2 Entonces No he visto Nada Simplemente no lo he visto Y ya Hasta ahí Puede que a lo mejor Y tengan Se puede decir Que este video La siguiente semana Por lo mismo De que No los quiero Tan así como Que aburrir Que algo se lleve Y después No, no, no Me parece que Hasta aquí lo voy a dejar Estimado Sesudo Vamos a saltar Su casa esta noche Disculpe las molestias Atentamente Los zombies O sea Te avisan los zombies Y ya no me acordaba De esta nota Simplemente te avisan Saben que Esta noche Vamos a saltar Su casa Disculpe las molestias Están tomando La molestia De avisarte Bueno Se me hace que Nos vamos a dejar Hasta aquí No, tampoco Quiero que se me haga Tan largo el video Ni que se les haga Tan largo A ustedes Tan tedioso Pero Aquí en los comentarios Déjenme Si realmente quieren Que los videos Se hagan así O que se hagan Un poco más largos Yo digo que Hasta aquí Está muy bien La verdad Pues ya saben Apóyenme Con su like Con su comentario Estamos en redes sociales Que me voy a decir En Facebook Twitter E Instagram Que se las dejo Aquí abajo En la descripción Y nos vemos En la siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!